Consejero regional por Anta Jesús Vargas Troncoso es inhabilitado por presuntos actos de corrupción, sin embargo manifiesta que esta decisión no es correcta. Efectivamente, mi persona ha sido alcalde del año 2011 al 2014, en el distrito de Cinchaitugio, en el cual ha habido algunos desaciertos, cuyo involucramiento más afectaría a la cuestión administrativa. Pero sin embargo asumo la responsabilidad de haber no hecho y realizado detensa en el debido proceso. Entonces esto ha ido consumando y ha llegado a un nivel en que efectivamente en primera instancia sacan una sentencia, el cual ha sido, estoy en el tiempo de hacer la respectiva apelación con los argumentos y el cuestionamiento a esta sentencia. Estamos en un estado de derecho, en un estado de deberes, el cual se tienen que cumplir las obligaciones y más que todo las responsabilidades que cada uno de nosotros asumimos. Yo tengo clarísima mi defensa constituida para esta segunda instancia, ya que es la primera, yo no he actuado, porque lamentablemente esto es por un supuesto firma de una resolución para favorecer un pago de un personal. Entonces, en cuyos actuares ni siquiera yo consideraría, no soy abogado, pero sin embargo yo viendo y consultando con mis abogados, ni siquiera corresponde la tipificación correspondiente de este delito. Entonces, yo creo que hay una segunda instancia en la cual voy a hacer mi defensa correspondiente y con lo que respecta a su pregunta de vacancia, en esta instancia no corresponde vacancia, está estipulado en la ley orgánica de gobiernos municipales y regionales, que para que se someta a una vacancia tiene que haber una sentencia consentida. ¿Esto quiere decir que va a apelar usted? Si yo estoy apelando, voy a apelar, voy a apelar toda la apelación correspondiente y el cuestionamiento a todas las concepciones del juez que ha podido someter esta actitud. ¿Puede haber una suspensión o no? En este caso, en primera instancia no hay suspensión, es el cuestionamiento de que la suspensiva cáncer viene con la consentida. Entonces, si en segunda instancia se ratificaría el peor de los casos, entonces yo no tengo tampoco por qué aferrar y esperar este asunto. Uno por ética y dignidad tiene que dar un paso al costado y de tirarse. Pero yo tengo la seguridad de que esto, en la segunda instancia, y tengo la presunción de inocencia, de que en la segunda instancia también ya tengo la seguridad de que esto se va a mi favor y por tanto yo no tengo preocupación alguna. Ahora sí, si habría lo que usted pregunta, en este caso, si ellos cometerían ese error y sé, y en la segunda instancia salían a mi favor, entonces estarían cometiendo un error del Consejo Regional. Por tanto, no se puede. Tenemos que actuar como tal que está constituyendo en las RIS y por tanto, en su momento, se va a actuar correspondiente.